Bueno, justamente eso, el tema premio, aparte del trío de damas, que va a tener un premio de 2.000 pesos, aquí el trío de damas quizás ya mejor clasificado, también se va a premiar al trío que logre capturar la pieza mayor, que es por un premio de 5.000 pesos, y después las premiaciones para los tríos ganadores son un primer premio de 16.000 pesos, un segundo premio de 8.000, un tercer premio de 6.000, un cuarto premio de 5.000 y un quinto premio de 4.000 pesos. Y del sexto al décimo se van a entregar obsequios, obviamente que desde el primer puesto al décimo también se le van a entregar trofeos a todos los turistas. Bueno, también tenemos previsto hacer un sorteo de una suma de 40.000 pesos entre todos los equipos participantes, distribuidos 5 sorteos, uno de ellos va a ser primero con un sorteo de 15.000 pesos, un segundo sorteo de 10.000 pesos y tres sorteos más de 5.000 pesos cada uno. Eso van a ser los premios que se van a estar incluyendo entre todos los que participan en este concurso. ¿De Marcado? Sí, exactamente, el concurso en Marcado. Decía Juan Carlos también que durante el almuerzo se va a estar tomando el premio de todo el concurso de pesca, tanto de costa como el de Marcado. Nosotros la semana pasada tuvimos un concurso de pesca de costa de la categoría de los chicos, donde tuvimos casi 80 chicos participando en la categoría desde Mojarrero hasta Cadete y este próximo sábado se hace el de la categoría libre, donde entran todos, digamos, en igualdad de condición. Y también mientras disfrutamos el almuerzo con los pescaores se va a estar aprovechando hacer el entregar los premios de toda esa categoría. ¿El valor de la inscripción? El de costa es de 80 pesos. ¿Embarcado? Y el de mercado, bueno, teníamos un costo de 1.500 pesos, teníamos hasta el 1 de abril, hoy ya sale 1.900 pesos, pero bueno, acá por gentileza ya de hace años con la federación, todos los equipos que se inscriban a través de la federación se les va a mantener el costo de inscripción a 1.500 pesos.